Nos enteramos que había dos positivos de COVID, Elba Marco Vecchio y Bárbara Lanata. Le mandamos un beso grande. Exactamente. Beso grande. Yo estoy hablando con Elba Marco Vecchio, tenemos un audio de ella, donde dice que es absolutamente asintomática, que me parece que fue una sorpresa que el resultado del PCR le haya dado COVID. Yo quiero leer, antes de escuchar a Elba Marco Vecchio, algo que sucedió durante el casamiento de Jorge Lanata y de la doctora Marco Vecchio. Porque se cumplió a rajatable el protocolo establecido, es decir, se pidió a cada invitado que enviara constancia de esquema de vacunación completo y para quienes no lo tuvieran, se pidió PCR negativo de 24 horas. Bien. Dos de sus propias sobrinas, de Elba Marco Vecchio, que son antivacunas, son chicas que no quisieron hacerse el PCR y por lo tanto no entraron a la fiesta. Ah, no lo dejaron pasar. A dos sobrinas de Elba Marco Vecchio. Por otra parte, de todos los que están hablando, aparentemente nadie tiene síntomas y los que se están haciendo el test, por ahora están dando negativo. Ahora, Carlos, todos los invitados deberían hacerse test. Sí, se están haciendo test, exactamente. Ayer, además, Elba se comunicó con Gino Bogani, Gino fue el diseñador del traje de novia de ella, porque justamente le dijo, mirá, me dio positivo, bueno, aparentemente no tiene síntomas, pero obviamente se va a someter al PCR. Bueno, dicho esto, voy a poner al aire ahora la charla o el WhatsApp que me mandó Elba, porque, repito, ayer a última hora se supo, primero, que robara la nata, que tendría que viajar el próximo fin de semana acompañando a Jorge Lanata para cumplir con una misión periodística, unos documentales que está grabando en la ciudad de Miami, para la productora mandarina, ella no va a poder viajar, obviamente, porque le dio positivo, se queda en Buenos Aires. Elba Marco Vecchio, sorpresa, también le dio positivo, se queda en Buenos Aires. Lanata dio negativo, viaja. Dicho esto, esto es lo que decía Elba Marco Vecchio. A ver, Elba. Hola, 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 Carlitos. Sí, di positivo. No tengo ni idea de lo de Estados Unidos, sé que no voy a poder viajar ahora, pero no sé cómo es el tema de cuántos días te piden, ni cómo, no tengo ni idea, nada de eso, nada, nada. Bueno, y ahora sigue el otro. Gracias, Carlitos, por la preocupación. No, no tengo ningún síntoma, nada, cero, 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 totalmente cero. Lo hice por precaución de Jorge, básicamente, porque Bárbara había dado positivo, y bueno, cuando hay alguien cercano que da positivo, nos hacemos siempre. Yo me hago siempre, siempre, porque Jorge, obviamente, que es de riesgo. Y bueno, me encontré con el positivo. Amén. Ahí estaba, bueno. Beso grande, beso grande, Elba. Beso grande, no se está viendo, además. Elba, bueno, por un lado, buenas noticias para la Nata, como ella explicó, ustedes saben que la Nata es un paciente de riesgo, esto complicaría mucho más su situación de salud. Bueno, le dio negativo, por lo tanto, por ahora, está viajando este fin de semana rumbo a la ciudad de Miami. Y además, por suerte, Ari, perdón, por suerte para todos, ni hablar para las personas de riesgo, estamos muy avanzados en todo lo que tiene que ver con el esquema de vacunación, entonces, tal vez hoy, si se decidió a dárselar, una persona de riesgo puede tener cuatro dosis, y eso hace que no se compliquen tanto los cuadros, entiendo yo. Sí, de hecho, primero que el gobierno dejó de informar los casos diarios, porque habían bajado sustancialmente. No me parece mal. Se informa los domingos. Se informa los domingos, exactamente. Y la última semana dieron 14.000 casos, dos en toda la semana, o algo así. Sí, subió, algo subió, ¿eh? Sí, el tema es que tampoco mucha gente hoy por hoy no sabe ni dónde hacerse el test, porque está, digo, la pandemia todavía está. Sí. Ahora, está tan bajo el tema que sacaron un montón de lugares para hacerse el testeo, entonces, mucha gente va a hacerlo entre la gripe que hay, que ya confunde, y el que se va de viaje, sí, obviamente. Y bueno, igual ayer, yo ayer justo lo escuchaba a Quiroz, que hablaba que, bueno, que la pandemia tal cual la conocimos, Strictan, sí que no va a volver a... no va a volver con nosotros, existe la posibilidad, que creo que está sucediendo un poco, de que tengamos una suba de casos, pero nada como lo hemos conocido. Igual en el caso de esta fiesta, se hizo para un todos. Claro. ¿Qué maldita privada habrá sido? Y pensaba, digamos, que hoy tenés el autotest que compras en la farmacia y es sumamente efectivo también y lo informás al Ministerio de Salud al resultado. Cualquiera de estos invitados puede gastarse 1.500 pesos, 1.800 pesos y ya saber rápidamente si tiene o no. Sí, creo que a esta altura ya estamos todos más... y...